Hola nuevamente a otro video de proyectores Indigo. En esta ocasión, varias personas ya me habían preguntado por los extractores de audio debido a un video que realizamos hace algún tiempo donde hablamos acerca de cómo conectar un proyector a una bocina. Ok, y pues bueno, aquí les traigo una especie de seguimiento de ese video, porque el extractor nos va a servir para cuando el proyector no tenga salida de audio. Supongamos que lo vas a conectar de un Roku o Fire TV de Amazon a tu proyector y tu proyector no tiene salida de audio. ¿Cómo le vas a hacer para conectarlo a un sistema home theater o a una barra de sonido o a una bocina, etc.? Ok, entonces la mejor forma de hacerlo es con un extractor. El extractor funciona de esta forma. Tú conectas mediante el input, el Amazon Fire TV o el Roku o lo que sea que le quieras conectar y por el Out le conectas el proyector. Ok, este soporta digital mediante cable óptico y análogo mediante cable RCA. Tiene la función de Pass. La función Pass es para que el audio no lo saques de ninguna de estas dos formas. O sea, de cuenta que no va a ser su función. 2-channel es para estéreo LR y 5.1 es para digital mediante óptico. Ok, soporta Dolby, soporta DTS, soporta digamos que la mayoría de las licencias de audio para películas o para juegos. Entonces, pues está bastante útil y tiene aquí un conector de corriente, 5 volts, que va conectado obviamente a la luz. Y pues bueno, esta es una cajita bastante útil si tu proyector no tiene salida de audio. Ahora, otra cosa. Los proyectores solamente tienen salida de audio análoga. No la tienen digital, no tienen una salida de audio óptica. Ok, entonces, pues también, por ejemplo, si tú conectas el Roku o el Fire TV directamente a tu proyector, no vas a poder escuchar las películas en 5.1. Entonces también vas a ocupar uno de estos. Ok, a menos que tengas un receiver Onkyo, Denon, Yamaha, Sony, etc. Son los aparatos grandotes que les conectas muchos inputs, videojuegos, lo que sea. Y aparte tienen aquí, pues, las salidas para las bocinas, ¿verdad? Ya sea 5.1, 7.1, ahí hasta 11.1, 11.2, etc. Bueno, aquí es para mostrarles este aparatito. Ahorita lo que vamos a hacer es ponerlo en funcionamiento para que lo vean y ahí le damos seguimiento. Ok, pues aquí ya conectamos el extractor de audio. Lo conectamos aquí a la corriente. Conectamos el cable HDMI IN a la computadora. Conectamos el cable HDMI OUT al proyector. Que si bien este proyector tiene salida de audio, salida de audio OUT. Este... Aquí la pueden checar, dice audio OUT. Pues bueno, hay proyectores que no lo tienen y con mayor razón, pues, se ocupa un extractor. También está la cuestión de que los proyectores no tienen salida de audio digital. Entonces, para eso también necesitas un extractor. Aquí vamos a hacer una comparativa entre audio análogo y audio digital. Este es digital. Es cable óptico. Ok. Este es análogo, que es cable RCA. La diferencia aquí es la calidad de audio, ¿verdad? Por cable análogo solamente soporta estéreo. Mientras que por cable digital soporta 5.1. Y las interfaces de audio Dolby, DTS y todas esas con las cuales están grabadas las películas. Que de hecho, vamos a poner aquí una película que se llama Salvando al Soldado Ryan. Es un tráiler de YouTube. Bueno, no es un tráiler, es como un corto. En la escena, cuando salen ahí a la playa de Omaha, que desembarcan. Este, estaba en HDR, 4K, 5.1. Aquí nomás nos vamos a aprovechar del 5.1, ya que el proyector no es HDR ni 4K. Ok. Vamos a darle play primero para escucharlo en análogo. Vamos a darle play primero para escucharlo. Vamos a darle play primero para escuchar el óptico. Vamos ahora a conectar el óptico. Vamos primero a desconectar este. Vamos a conectar el óptico. Vamos a conectar el óptico. Ahorita, un momento. Listo. Ahí está conectado. Y vamos a ponerle aquí óptico. Vamos a regresarle a la escena de hace rato. Vamos a conectar el óptico. Listo. Vamos a conectar el óptico. Vamos voir el óptico. Vamos a preguntar. ok, espero que hayan visto la diferencia porque la verdad fue muy muy evidente se escucha de mucha mejor calidad con cable óptico que cable análogo este extractor también tiene la opción como les comentaba aparte de poner 5.1 de ponerle 2 channel y pass yo les recomiendo que siempre estén 5.1 pass es simplemente ignorar la extracción y pasar tal cual audio y video y 2 channel tal vez con una bocina estéreo si se empalman los sonidos o si tienes problemas de sonido en 2 channel podría escucharse mejor pero bueno, con películas y todo eso están diseñadas para un audio 5.1 aunque la extracción sea en análogo tendría que estar en 5.1 y en cable digital así como ahorita lo tenemos pues con mayor razón 5.1 sería la mejor opción ok espero haberles ayudado con el video si tienen dudas con todo gusto ahí en los comentarios creo que la verdad es un muy buen aparato para todas aquellas personas que tenían dudas de cómo sacar de mejor forma el audio a tu proyector y sobre todo saber que la mejor forma de sacarlos a través de audio óptico ok análogo o inclusive bluetooth el bluetooth también soporta 5.1 pero necesitas un muy buen transmisor de bluetooth casi todo soporta nada más sonido estéreo que estamos hablando casi lo mismo que RCA así como este o inclusive peor ya que es inalámbrico puede haber este intromisiones ahí en la señal y todo eso entonces lo mejor es cableado y con óptico ok o también con HDMI pero bueno este espero que les haya gustado el video y con todo gusto ahí en los comentarios ahí les podemos apoyar nos vemos